¿Qué es la valoración del partido? En la final hemos intentado y cuando incluso teniendo alguna acción buena defensiva, pues ellos en una muy buena dinámica y con mucho acierto, pues también nos lo han hecho pagar. Pero ha habido muchas acciones, nuestro de mérito y algunas de mérito de ellos, de mucho acierto en el lanzamiento. Pero creo que hemos defendido tan poquito que es muy difícil, muy difícil ganar. Porque pese a todas las alternativas defensivas que nos ha planteado el rival, a box and one, triángulo y dos, hombre a hombre y zona, al final hemos hecho 85 puntos. Y porque en los últimos tres minutos hemos jugado prácticamente al milagro. Creo que el gran problema ha estado en nuestra defensa y le hemos pagado con 97 puntos la derrota. ¿Preguntas? ¿A partir de ahora qué vas a tener que corregir esta semana? Porque la semana pasada era porque era la hora de escuchar, pero hoy se ha defendido realmente mal. Pues tendremos que mejorar ahí, eso es lo primero. Cualquier defensa empieza por el uno contra uno defensivo y termina por el rebote defensivo. Y creo que hemos estado muy mal en ese aspecto. En ese aspecto uno contra uno, tanto interior como exterior. Hay un montón de acciones que son tiros, por eso acaban con un 64. Me parece que son acciones debajo del aro prácticamente, penetraciones o tiros de dos en el poste de abajo. Al margen de los triples, de Curic, que hay un momento en que él está muy acertado e incluso alguna de Mies o de Quino Colón. Pero tenemos que mejorar defensivamente, eso es fundamental para nosotros. Es que si no es imposible ganar. Nosotros este nivel de puntos encajados es imposible. Entonces por ahí tenemos que mejorar. Si nuestra defensa sea buena, tiene que ser buena el uno contra uno defensivo, luego colectivamente. Pero creo que hemos estado mal en todo, tanto en las normas como en el uno contra uno. Muy mal. ¿Tiene algo positivo de este partido? No. ¿De cada futuro te obtuvo un grupo, o un grupo, o un grupo, o un grupo, o un grupo, ¿se haría ese partido algún partido? Bueno, o partido remató fai 15 minutos. As cosas que se teñen que cambiar son fruto da reflexión. Y ahora no es momento, no último, no que estoy pensando ahora mismo. Si no hay más preguntas, necesito.